La avenida que colinda con la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel, que se encuentra sin ninguna supervisión ni vigilancia, sin luminarias y que ha sido tomada por la población como un basurero clandestino, donde puedes encontrar desde un refrigerador inservible hasta una bolsa con pañales de bebé, está representando un foco de infección para los habitantes que residen sobre esa calle, pero sobre todo una pésima imagen al circular sobre esa arteria. Las autoridades han descuidado esos sitios en el que pueden de alguna manera presionar a los dueños de esos terrenos a tratar de mantenerlos limpios o de alguna forma sancionar a quienes se han sorprendido estirando su basura en los terrenos baldíos que afean la imagen y provocan una contaminación. Esta es una avenida que está prácticamente sin supervisión de ningún tipo, entonces la gente se aprovecha de ese tipo de situaciones donde no hay vigilancia y se les hace muy fácil tirar basura, muebles, televisiones descompuestas, uno que otro animalito que tiene la fortuna de fallecer en los terrenos de la misma gente, lo van a tirar a sus lugares y por ende muchos zopilotes, valga la pena decir que van a comer esos restos de animalitos. Y pues sí, da un mal aspecto, da un mal aspecto puesto que es una zona que ya está muy habitada y pues la verdad sí deberían las autoridades prestar un poquito más atención en este lugar que está solitario, por así decir, poner un poquito más de vigilancia y checar más que nada que no estén tirando basuras.